Y mis crics, el día de hoy me encuentro con Donato ¿Qué pasa gente? Porque vamos a estar sacando o evolucionando o reclamando más que nada Porque yo no he entrado al Free Fire desde hace muchísimo tiempo Y quiero reclamar la nueva evolutiva que salió ¿Qué evolutiva es loco? Es una gruesa ¿Tú ya la viste? No he visto la gruesa, la gruesa sí Vete a la... Bueno mis crics, vamos a estar evolucionando la gruesa evolutiva Así que bueno, y también aparte de eso, vamos a jugar una partida Yo estoy seguro que nos sacamos una partida con muchísimas kills Porque yo voy a jugar en la PC con esa gruesa Y tú vas a jugar en tu iPad con la gruesa Y lo que la gente no sabe es que tenemos aproximadamente 35 minutos Hay que ganar a la primera A la primera chicos Cielos, esto va a ser bueno Así que todo el mundo deje su like ahorita mismo y vamos al video de una vez Bueno Donato, por aquí tenemos el correo Y sin más nada que decir loco la voy a reclamar Porque esto ya lo hemos hecho muchísimas veces Ok Vale, vamos a reclamarla, obtener Boom, equipar Bueno, a ver, ahora vamos a evolucionarla Es buena, eh Y revolucionar Nivel 1 es buena ¿Qué opinaste tú de las texturas, como se puede decir, de los bordes, del diseño del arma? Me gusta mucho que se vea así Tipo como en 2B, ¿cierto? Porque es como que no parece Free Fire Me gusta que metan skins que no parezcan normales No puedo argumentar nada ante esa lógica Mira esos detalles Pero bueno, ahora sí, vamos a evolucionar, mejorar Le damos por aquí Uy Nivel nivel Anuncio de eliminación Vale, segundo nivel era Ahora vamos con el tercer nivel Ojo Boom Ya le salió una mira A ver, nuevo aspecto, eh Se ve futurista Sí, aquí en el cuarto aspecto tenemos ya el efecto de impacto Y mejora los atributos A ver, a ver Ese efecto de impacto me gusta, eh Ah, también tipo así como la misma temática del arma, loco Sí, como una animación así de caricatura Vale, por aquí tenemos el quinto nivel Vamos a evolucionarla Toma ya, loco Uy A ver, aquí está el quinto nivel Todavía no ha cambiado todavía el arma Pero aquí ya creo que cambia, eh A ver, cambia No, ya cambió bastante, eh Sí, sí, ya cambió bastante Pero aquí creo que cambia más aún Mira, ahí vamos al sexto y mira la diferencia ¿Dónde es eso? ¿Estás viendo esto? ¿Qué es eso? Es una patineta como las que yo usaba Es cierto, loco ¿Qué es una patineta aquí, loco? En toda la arma Skate A la bestia Bueno, vamos para allá con el siguiente nivel Y date cuenta La patineta está sola Solitaria Y parece que aquí arriba hay un iPhone, ve Parece un iPhone con gatillos para disparar, yo creo Muy futurista, eh Parece de los extraterrestres estar mal, loco ¡Ojo! ¿Eh? Mira la animación, crack Tiene alguien que está en la patineta Crack ¿Y el emote? El emote, vamos a ver el emote Sí, es un iPhone, ve Ah, sí es un iPhone Buen emote, eh Bueno, bueno Fingarena creo que está haciendo las cosas bien, eh Ah, bueno, ya Por ahí Van muchos años ya Tienes que ponerse las pilas, Gris Ahí está, gente Ahí tenemos el arma por fin evolucionada al máximo Y sus atributos finales fueron Vamos a verlo acá afuera Aquí está Sus atributos finales fueron Dos de velocidad de disparo Y uno de daño Y menos uno de movimiento Pero el Ya ves que tienen también un Un adicional de atributos ¿Cuál es? El adicional es que Si tú tienes más vida Que tu enemigo Le hace más daño En serio O sea, que si te pones a Luqueta Y siempre tienes 280 de vida Seguramente siempre le hagas más daño al rival A menos que tenga Luqueta Sí, porque Luqueta te aumenta a 280 A menos que el rival tenga Luqueta Y son iguales Es buena, Cris Que piénsalas Vaya dato perturbador Vale, chicos Ya nos encontramos En la partidita con Donato, crack Ojo Que andamos cuando en dúo, eh A ver ¿Dónde te lanzaste? Pick Pick de una A pararse duro Dijiste que eran muchas kills, eh Yo estoy seguro porque ando en la PC, gente Ustedes saben que Yo cuando ando en la PC Aunque no sea mí hasta PC Vamos a intentar hacer lo posible, eh Grande, ídolo, crack Ok, pero ya le metiste los poderes Yo vi ahí los programitas raros, eh Vi un blog de notas ahí en sangre No te preocupes, crack Tenemos que ganar porque es la única partida que tenemos, eh Que jugar Uy, loco Mejor no hablo mucho, eh Me voy a concentrar en agarrar armas Que ahora sí estoy disfrutando el juego Porque cuando Donato me invita a jugar, loco Y me invitan a iPad Yo me siento manco No me digas Eh, tienes que dejarme eso instalado ahí Para yo jugar después, eh Uy, cayeron dos por allá, loco Maté a uno al fondo Maté a uno, pero tiene Sony, bro No puede ser, eh A ver, por acá tengo otro Mira, por acá tengo gente Te los marco, eh No, no tengo configurado la cosa de marcar, crack Maté a la chama A la que está curándose aquí Sí, sí, sí Vale, vale, vale Maté al otro, bro Bien Primeras kills ¡Huele a historia! Bien, bien, bien Vamos Vale, por cierto, recuérdate que el reto más que nada de hoy es Con la grosa, loco No podemos usar otra arma Pero bueno, hasta que la encontremos, usémosla, eh Lo maté a ese que te estaba disparando Uy, por acá tengo gente Tres pasos Lo maté, lo maté con el MP40 Creo que me quería hacer la migación, no estoy seguro, eh Pobre Peter Pero bueno, ahorita no estamos por migaciones, mi crack El objetivo es ganar esta partida Dale, 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 dale Si encuentras la grosa me avisas, que la quiero probar Es que, eh Hay que trabajarla, eh Hay que buscar drops, hay que buscar cristas Que la grosa no sale en el suelo, Kri A ver, manténme informado, crack Yo no juego tanto, eh Bueno, he dejado de jugar un poco el Free Fire ¿En dónde sale la grosa ahorita? ¿En el Hydro? El almacén El almacén Ah Esa, esa jaula Ajá, así que si tienes monedas Compra la, la llave, loco Perfecto Tengo 500 monedas Pero ahora voy a agarrar más Estoy dando cuenta que me estoy separando mucho, eh Pero ahorita voy para allá Y por acá tengo paso, bro ¿Será que voy o no? Ok Sí, sí, sí Ya que estoy aquí, loco Uy Me los agarré de la espalda Vin, creo que tiene más gente, eh ¿Voy contigo? ¿Cómo paré? Uy Ojo Venga, loco Vamos, mi crack Ahora estoy muy fuerte Perfecto Ok, con eso te alcanza para la llave, creo Sí, 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 sí Y, eh ¡Oh, my God! Puse pared, puse pared, pero Vale, era como un pochito, loco De verdad, soy un peligro ahora mismo ¿Hay más gente o no? No, parece que no No, parece que no Vamos al objetivo Podemos ir a la cripta de aquí abajo La de aquí abajo, mira Dale Ya está más cerca Vamos a comprar, perfecto Perfecto, loco, perfecto Vamos, vamos, vamos Sigan viendo A ver, ¿ves la grosa ahí? Ay, lo que veo parece que vi una gente adentro ¿O qué? ¿Mataron a alguien? ¿A la gente? ¿Qué estaba haciendo? ¿Mataron a alguien aquí? ¡Ujú! Ah, por abajo, por abajo, por abajo Cuidado Tengo miedo Mira, si no nos vamos aquí No hay grosa No hay grosa, no puede ser ¿En el carro de una los dejamos? De una, de una Ahorita venimos por ustedes, aguanten Abrirla, aunque no tenga nada ¿Seguro? Sí, porque así no ¿Ya no hay más? Sí, no hay más Pero es que ya Voy a visualizar Voy por aquí, de este lado A verte la otra Tampoco Pues si quieres no abrirla El problema es que si no Podemos abrirla y vamos por un drop Vale, es cierto La voy a abrir, la voy a abrir Voy a confiar en ti, crack ¿Tienes gente? Sí, tengo gente aquí al frente de mí Yo sigo abriendo esto ¡Ay! Entró, 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 entró uno ¿Conmigo? Vale, vale, le puse esa habilidad Lo maté, lo maté, lo maté Falta el de atrás Fuerto Bien, loco Pues ya abriste Déjame buscar el 4 y vamos por los drops, loco Sí, sí, tenemos que conseguir el objetivo, gente Uy, este tiene otra llave, ¿eh? Me agarré una llave que tenía este de aquí Pues vamos, vamos entonces a otra cripta Aquí está el carro, ¿ven? Podemos intentar sacarle en este drop O matar a los que estaban agarrando el drop de adelante Medio segundo después No hay nadie Ok, último nivel puede tocar grosa, ¿eh? Bien, bien, bien Confía, confía, confía Llamemos a la grosa Grosuit, grosuit Vamos, grosa Aparece Aparece, confía Si no aparece ahorita Acabó el gameplay, muchacha En 5 En 4 En 3 En 2 En 1 Ahí está Uy, lo encontré Ahora necesitamos la tuya, ¿eh? Cuéntate No, no, no Yo con la fama juego, ¿eh? Vale, 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 vale Vale, chicos Ahora sí, vamos a reventar No mire, chiquita Esto se va a poner fe Casi al final de la partida la encontramos Pero bueno Ok, te puedes hacer 11 kills Si los matas a todos, ¿eh? A ver, a ver Y aquí hay gente ¿Dónde es que tú los veo? Lo importante es que te amo la grosa Así que de aquí La partida nada más se vienen kills Uy, acerté y uno Lo mata Buena Uf, esos rojitos que le di, loco Seguimos, seguimos Móntate Sí, 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 dale Ya llego, ya llego Así a Bimasakti Vale, se vienen las kills Insanas con la grosa ahorita así Ok, siguen quedando 14 9 Quedan 11 Uy, aquí, aquí adentro Aquí adentro Uy, 290, ¿eh? Ya vi cuánto le baja 290 con la grosa Remato Remata, remata Ahí viene el otro Uy, 233 y 200, loco Andamos pegando Está chetada la grosa, ¿no? Móntate, móntate Dale, dale Ya llego, ya llego Vamos, que llevas 9 kills Uy, quedan 9 y llevamos 9 ¿Tú cuántas llevas? Llevo 4 Yo estoy haciendo... Tú andas de asistente, ¿eh? ¿Cuántas de como que de asistente? Literalmente soy tu chofer Vamos No te llevas y a la gente te lo revienta, bro Así es, crack Qué excelente servicio Vamos, chicos Tenemos que ganar esta partidita, ¿eh? Después de mucho tiempo jugando en la PC Y donando en iPad Mira arriba en el drone Hay dos Déjamelo, déjamelo, déjamelo Pero cuidado, ¿eh? No, te bajaste muy rápido Me bajé muy rápido Pero no pasa nada Piso 1 Bien No estoy pegando ni un amarillo, ¿eh? ¡Vamos! ¿Más disparo puede ser? Se nos va la gente si no nos apuramos, ¿eh? Llevas ya 10 10 kills Atentos, mis cracks Que mínimo yo digo Que hemos de terminar con unas 14 ¿14? Abajo a la izquierda Abajo, gente Abajo, gente Uy, eso se ve bueno Hace mucho cuidado, crack Revientalo en el aire ¡Oh, my God! Uy, de atrás, de atrás, de atrás La cripta, la cripta ¿Roco pared? Puso pared, puso pared Yo voy a ruchar, crack Déjame remato a esta Dale, dale, dale Voy a tirar una granadita Como para que se mueva Pero en realidad el objetivo Es por amagarlo Y darle con la grosa ¿Le vas a ruchar con la grosa? Sí, le voy a ruchar con la grosa 44 en el pecho Es mucho, loco, eh ¡Qué buena! ¡Montate, montate, montate! Llegó yo Llegó el chopper, llegó el chopper Creo que vamos bien Vamos muy bien Buenísima, buenísima Nos faltan las últimas 4 personitas, crack Mira, al frente Lo viste Vale Ahora mismo me bajo Hago así Los amago Baje a uno, loco Bien, 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 bien Voy por el otro Uf, le di en la cabeza 155 Ahí está, loco Lo mataste, perfecto Queda uno, queda uno ¿Qué hacemos con el último? Vamos en el carro Tienes que reventarlo Con preciso Con preciso ¿Lo puedes intentar o no? Lo voy a intentar, de hecho Dale, dale En la cabeza, Crick Con la grosa Vale, déjame poner Preciso por aquí Para que venga Esto 100% real ¿Pero qué coño está haciendo? ¿Cuál es mejor preciso? ¿Con mira nivel 4 o mira nivel 2? Nivel 4 No la tengo Te la doy Aquí la pongo A ver, a ver, a ver La dice ha preocupado tanto por mí Mira, lo ve Vale, vale, vale ¿Lo viste? Sí Ahí está, ahí lo viste, lo viste ¿Quiere migración o qué, loco? No, ese es un maldito Está haciendo la técnica, ¿eh? Está haciendo la técnica ¡Mátalo! No, no, apunta hacia la izquierda Apunta hacia la izquierda aquí Ahí arriba, arriba, aquí arriba Vale, vale, vale Casi, ¿sabes qué? Tienes mucha sensibilidad No, no, tranquilo, tranquilo Ya se la hago Yo me encargo de romper paredes Mira, se está curando Apunta donde está la flecha Dale, 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 dale Ya estoy en la cabeza Le tengo en la cabeza Le tengo en la cabeza ¡Buena! 102 y 116 ¡Buena, loco! Viste con preciso la arma Ponte preciso más seguido No, pero no estoy seguro Me falta práctica, crack ¡Obvio! ¡Qué buena, chavo! A la primera, Crick A la primera se lió este vidito Con la grosa, chicos Así que dejen su like Y suscríbanse ahorita mismo Para más videitos épicos Con Donato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!